Bueno, Gastón, se luchó hasta el último, ¿no? Pero hay que esperar hasta el último, Fech. Hola, buenas tardes. Sí, ¿no? Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Todos hasta Lorenzo le juegan a muerte. Bueno, estamos contra todo y vamos a pelear hasta el último. No todavía tenemos chance, así que depende de nosotros, ¿no? ¿Por qué no se ganó hoy? Sí, creo que faltó contundencia ahí a la hora de definir. Nos faltó la última. Creo que en el primer tiempo tuvimos cinco, seis. Que nos la aprovechamos. Bueno, en el segundo tiempo también echamos varios gols. Bueno, Gastón, se viene Ferro, un rival complicado que ya está en zona de Petit. ¿Cómo lo van a afrontar? Pensando que es la última chance, ¿no? Sí, ¿no? Sabemos que, bueno, todos son finales para nosotros. Vamos a trabajar el doble. Fecho es un equipo muy duro. Pero nosotros tenemos lo nuestro y, bueno, vamos a tratar de aplicarnos tu juego y trabajar lo que se viene la semana, ¿no? Muchas gracias.